Buenos días, estamos con Isabel Murcia, que viene desde España a visitarnos. Vamos a hablar en Buenavista Kindio en Colombia, con la empresa Kindio Aventura. Mi nombre es Juan Manuel. Isabel, voy a revisar en cámara si estés bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Recuerda, simplemente es correr hacia el frente, pasos largos, sin saltar al final y sin sentarte hasta que no estemos afuera. ¿Correr rápido? Que sientas que me estás jalando. Voy a sentir que el parapente es una resistencia. Ok, a la cuenta de tres, Isabel. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este delicioso café Mira la Casa Blanca que está ya con una piscina La Casa Blanca 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 La Casa Blanca